En otro de los vídeos dejamos pendiente tratar las diferentes estrategias de crecimiento que pueden llevar a cabo las empresas. Bien, pues vamos allá. Mi nombre es Iñaki Aliende, director de Estrategia y Personas. En Estrategia y Personas preparamos este canal de YouTube para ti, con vídeos específicos para que mejores tus competencias personales y te prepares mejor como manager y como directivo. Nos vamos a centrar en las estrategias de crecimiento orgánico. Iñaki, ¿qué es esto de las estrategias de crecimiento orgánico? Las estrategias de crecimiento fundamentalmente se dividen en dos, orgánico e inorgánico. Las estrategias de crecimiento inorgánico, es decir, de las que no nos vamos a encargar en este vídeo, son aquellas que tienen que ver con la fusión y adquisición de empresas. Bien, yo soy el director general de una empresa, quiero que crezca y para ello compro una empresa más pequeñita. Dentro del mercado y de cara a los inversores, voy a jugar un papel más importante. Volvamos a las estrategias de crecimiento orgánico. Simplificando mucho, fundamentalmente, los ingresos de las compañías dependen de tres cosas. Primero, de los precios, ¿qué precio establecemos para nuestros productos y servicios? Segundo, la cantidad de producto que producimos y la distinta gama de productos y subproductos que vamos a ofrecer a nuestros consumidores. Y tres, la cantidad de clientes que tenemos. Lógicamente, nuestros ingresos, la pieza que nosotros vamos a ocupar del mercado, va a depender del producto de las tres cosas. Precio, por producción de bienes y servicios y por cantidad de clientes que tenemos. Cualquier estrategia de crecimiento va a pasar por modificar una de esas tres variables. Evidentemente, podemos hacer distintas cosas para conseguir modificar esas tres variables y, en consecuencia, el agregado, que va a ser nuestro nivel total de ingresos. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Los precios... Bien, las estrategias de precios, modificar el precio al alza o a la baja, es la estrategia que a mí menos me gusta. Sí, bajar los precios es una estrategia fácil y, si bajamos los precios, pensamos que vamos a echar a la competencia. No tiene por qué ser así. Lo que seguro que pasa es que las rentas de nuestra empresa van a disminuir tanto los beneficios como los salarios. Sí, sin duda, la estrategia de precios es una respuesta arriesgada. Además, si basamos nuestra competitividad en el nivel de precios, muy posiblemente es pan para hoy y hambre para mañana. Esto me permite introducir una reflexión acerca del nivel de precios de una compañía y qué papel juega en su competitividad. Fundamentalmente, existen tres tipos de empresa en función del papel que el nivel de precio juega en su competitividad. La primera, las empresas tipo Ryanair, donde el precio juega un papel importantísimo para que las empresas sean más o menos competitivas, para que nuestros clientes, los consumidores, nos elijan a nosotros o a otras empresas. En segundo lugar, están las empresas tipo diferenciación, que aunque compitan en mercados en los que los diferentes oferentes van a estar dando un servicio parecido, pero sin embargo, por lo que sea, ese por lo que sea es la marca que han conseguido crear dentro de sus clientes. Bien, pues, preferiblemente vamos a elegir a esa empresa en vez de a otra. Un ejemplo, Mercadona. El tercer ejemplo de empresa son las empresas que denominamos Lovemark. En castellano suena un poco raro, Marcamore. Son aquellas empresas donde, para ser competitivas, el precio ya prácticamente no importa nada. Algunas de ellas, por ejemplo, Haley Davidson, por ejemplo, Lego, o para algunos, Apple. Bien, ahora vamos a hablar de estrategias de crecimiento relacionadas con la producción. La producción de bienes y servicios. Evidentemente, la primera estrategia que se nos podría ocurrir es producir más para, de esa manera, abastecer más al mercado. La segunda estrategia relacionada con la producción de bienes y servicios es aumentar la gama, la cantidad de diferentes subproductos a través de los cuales podemos dar servicio a nuestros clientes. Pensad en aquellos clientes que han sido capaces de atender muy bien a sus clientes y, aunque sean pocos, son capaces de aportarle la mayor cantidad de diferentes bienes y servicios. Una empresa de este tipo, por ejemplo, podrían ser las boutiques pequeñas de moda. Hay determinados clientes selectos que, como primer oferente, van a recurrir a esas boutiques, aunque no tengan una gran gama, pero muy posiblemente han conseguido fidelizarles con un estilo especial, con una marca diferente. No hace falta para esto ser una gran empresa ni una gran marca súper reconocida. Imagínate, pues no lo sé, un restaurante de tu barrio. Aprovechando su posición competitiva y que los clientes de tu barrio están muy contentos, pueden ir incluyendo unos servicios añadidos. Por ejemplo, venta de periódicos, por ejemplo, venta de pan, de ciertos productos comestibles, de comidas a domicilio o comidas para llevar. Finalmente, también empresas grandes pueden utilizar esta estrategia. Por ejemplo, imagínate correos o imagínate asturiana, lecha asturiana, que aprovechando que tenían una serie de clientes más o menos fieles, algunos dirían que más o menos cautivos, son capaces de ir incluyendo nuevos productos dentro de su porfolio de productos para esos clientes que ya tenían. Un ejemplo emblemático dentro de España de lo que sería la estrategia de mismos clientes nuevos mercados. Podría ser, por ejemplo, el holding del Corte Inglés. Empezó siendo unos grandes hipermercados y poco a poco incluyeron productos como seguros o viajes, por ejemplo. Hay empresas también que dentro de lo que son las estrategias de crecimiento basados en el producto van incluyendo nuevas versiones o modificaciones de sus productos en función de cómo evoluciona el mercado. Piensa, por ejemplo, en la empresa TomTom. La empresa TomTom de navegadores principalmente vendía navegadores para automóviles. Sus clientes eran, aparte de cualquier ciudadano, eran las grandes productoras de automóviles. Hoy en día ha ido evolucionando y, por ejemplo, se ha metido en sectores tales como los cronómetros deportivos, navegadores deportivos. ¿Por qué? Porque evidentemente el mercado le ha llevado hacia eso y ya tenían, ya partían de un conocimiento específico que les facilitaba aumentar su gama hacia esos mercados. Finalmente, la última estrategia de crecimiento basado en producto de la que vamos a hablar son las integraciones. ¿Qué será eso de las integraciones? Bueno, las integraciones pueden ser integraciones verticales o integraciones horizontales. Por integraciones verticales entendemos cuando dentro de nuestra cadena de valor, por ejemplo, un proveedor nuestro, lo integramos dentro de nuestra compañía. Por una parte, vamos a conseguir que ese proveedor nos dé a nosotros servicio en unas supuestamente mejores condiciones, pero que también ese proveedor trabaje para nosotros, para nuestro grupo, para nuestro holding, aportando producto, proveyendo producto a competidores nuestros. Es una manera de controlar más el mercado. Un ejemplo es Globalia, el grupo de empresas del sector turístico, que si bien vende directamente viajes a empresas y a ciudadanos a la vez, tiene por ejemplo sus secciones hoteleras o sus secciones de transporte de viajeros. La integración horizontal es cuando conseguimos formar grupo con empresas que son competidoras nuestras y lo que hacemos es repartirnos el mercado. Para ti un cierto submercado y para ellos otro submercado cercano, quizá, pero no el mismo. De esa manera no entramos en competencia. Ya hemos terminado las estrategias basadas en el producto y el servicio. Ahora vamos a hablar de las estrategias de crecimiento basadas en el cliente o los tipos de cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!